Segundo bloque de Medical Televisión, 11-26-09-0909, hacemos consultorio virtual. Ustedes ya lo saben, con el profesional matriculado que nos acompaña siempre para hablar de estos temas que son tan importantes para la familia y siempre haciendo prevención. Quiero agradecer al Área Operativa Norte que enseguida, a través de su equipo, trata de resolvernos o acercarnos propuestas para hablar. Sobre todo, ante este tema, alerta de afecciones respiratorias en Salta. Y claro, estamos todos comprometidos en esta comunidad. Hoy nos visita alguien que, si bien ocupa un lugar importante en la salud pública, queremos hablar con el pediatra. ¿Está el doctor Eduardo Calvo? ¿Cómo le va, doctor? Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias. Como hacemos prevención, queremos hablar con el pediatra. ¿Puede ser? En otro momento hablamos con el director médico. Está bien, está bien. Hemos preparado un informe para darle marco a la charla. ¿Lo compartimos? Como todos los años, con la llegada de la temporada invernal, comienzan a aumentar los casos de enfermedades respiratorias. A los habituales casos de virus estacionales, este año se registra en Salta una fuerte incidencia de casos de influenza, por lo que numerosos pacientes están concurriendo a las guardias de los hospitales y a los centros de salud barriales. Durante esta época, algunas enfermedades se vuelven más prevalentes debido a factores como el clima frío, la mayor permanencia en espacios cerrados y la disminución de la exposición al sol, lo que puede afectar el sistema inmunológico. Las enfermedades más comunes del otoño-invierno son resfriado común, gripe, bronquitis, neumonía, virus sinsitial respiratorio, gastroenteritis viral, sinusitis, faringitis, asma, EPOC, entre otras. Desde la cartera sanitaria provincial expresaron su preocupación por el aumento de consultas e internaciones debido a las afecciones respiratorias. Hoy, en Medical TV, hacemos prevención. Doctor Calvo, ¿el frío no se enferma? El frío favorece la circulación de algunas enfermedades que justamente ocurren por el encierro, la calefacción, la mala ventilación, y obviamente el aglomerar gente hace que la transmisibilidad de estas enfermedades sea mucho más fácil entre personas. Bien. Hoy, como estaban nombrando ustedes en el artículo, hay una alta incidencia de patologías respiratorias que casualmente se está presentando un poco anticipado de lo que estábamos esperando. Generalmente los picos los tenemos en junio, fines de junio, principios de julio, y este año empezó en abril el aumento de casos de influenza. Entonces, además el frío se ha venido con ganas en estos últimos días. Ahora, doctor, no tenemos tregua con los bichos, yo le digo bichos para englobar a todos, pero veníamos con el dengue, que nos tenía en jaque, ¿no? Pero son patologías diferentes. Convengamos que el dengue es una enfermedad viral, pero que necesita para su transmisión un vector que es el mosquito. Sin mosquito se acaba la circulación, no hay contagio persona directa con otra persona. En cambio, estas enfermedades respiratorias sí son con el contacto directo de persona a persona. Con las pequeñas gotitas de saliva que emanamos cuando hablamos, ahí también vuelan los virus, y si uno no toma la precaución de toser en el codo, de utilizar pañuelos descartables, inclusive estamos nuevamente recurriendo al uso del barbijo, sobre todo cuando se concurre a centros asistenciales, porque el centro asistencial tiene una capacidad limitada, muchas veces esta capacidad está desbordada, y la cercanía entre personas facilita esto. Inclusive el hecho de que estas pequeñas partículas contaminadas ya con los virus quedan reposando en áreas del ambiente. Si vamos al hospital porque tenemos un refrío común, es posible que nos enganchemos un virus y terminemos con una gripe, es como más o menos. Y esta precaución hay que tenerla también en la familia. Hay cuestiones que también están ocurriendo y que están aumentando con el aumento del frío, que es las intoxicaciones por monóxido de carbón. La mala ventilación, el miedo a tener enfermedades, el utilizar braceros en algunas circunstancias, o los aparatos de gas que no están bien controlados, favorecen estas intoxicaciones y aumentan. No lo habíamos tenido en cuenta, pero también es una consecuencia del frío. Los ambientes siempre deberían estar ventilados. Y de esa manera uno permite la circulación, la mejor ventilación y disminuye, no supera, pero sí disminuye la circulación viral. Y la otra cuestión que es muy importante para los papás, que uno también entiende que el compromiso laboral hace que la escuela sea un lugar donde permite acomodar a los chicos. Y va a entrar precisamente a eso, porque no solo es el compromiso laboral del papá que dice, no, tenés que ir a la escuela sí o sí, tenés síntomas, pero aguantate que tenés que ir, sino que los chicos también, por ahí con el peso de una docente que les exige que tiene que estar, que tiene que presentar tareas, que tienen que estudiar y demás, los mismos chicos quieren ir al colegio. Sí, pero cuando uno está en el consultorio y se sienta con los papás y dice, esta semana faltaron 15 chicos, de 30 que son en el curso, han ido la mitad. A ver, la circulación dentro del aula, que también pone las mismas condiciones que el domicilio, cerradas, mal ventiladas, cuando aprovechan el calor porque la calefacción no es adecuada, también esto hace que los chicos que están juntitos, aglomerados y que muchas veces no respetan estos consejos que le damos a los adultos, hacen que se contagien más fácilmente y aumentan la circulación, que es un círculo vicioso, porque uno contagia al otro. ¿Y qué herramienta le podemos dar a ese papá? ¿Qué es lo que puede hacer para evitar que el chico se contagie? ¿Volver al uso del barbijo, doctor? A ver, el uso del barbijo lo recomendamos cuando uno tiene síntomas y tiene la necesidad o la obligación de ir a determinado lugar. De esa manera, protege y protege a los demás del contagio. En la escuela, a ver, hoy la circulación permanente del barbijo no está recomendada, pero sí en lugares donde están cerrados, mal ventilados, donde hay concurrencia de personas que obviamente van porque están enfermas, como son los centros de salud y los hospitales, es recomendable el uso del barbijo. Nosotros sí lo usamos porque de esa manera ayudamos a cuidarnos también. ¿Hay algo de que nos olvidamos fácilmente cuando pasó la pandemia? Por ejemplo, el lavado de manos. El lavado de manos, el uso del pañuelo descartable, el toser en el pliegue del codo, tomar la precaución de la ventilación, esto de evitar el contacto si uno está enfermo. Todas estas cosas son las medidas que uno puede hacer para evitar estas enfermedades que son de transmisión directa de persona a persona. Bien. ¿Cuál es el síntoma, doctor, en donde la mamá o el papá tienen que prestar atención y decir que es momento de llevar a nuestro hijo a que un profesional de la salud lo vea? Porque de pronto, bueno, vemos que está decaído y enseguida el papá se asusta y ya lo quiere llevar a un centro asistencial y elige el hospital porque sabemos lo bien que atienden en el hospital. Gracias. A ver, el problema de la angustia que genera un niño enfermo también tiene que ver un poco con la edad, con la sintomatología que presenta el niño, con la reacción que tienen algunos papás con respecto a sus hijos también, algunos que ante el primer estornudo consultan y por ahí el niño está en buen estado general con un cuadro catarral muy leve que ni siquiera hace fiebre y que la urgencia no es tal como para concurrir a una guardia del hospital. Esto puede diferirse para ir a ver a su médico de cabecera que seguramente es el que ya le ha dado las instrucciones en otras condiciones y respetarlas porque si no hay agravantes el tratamiento es sintomático es bajar la temperatura si la tiene, el fluidificar las secreciones y evaluar si necesita alguna medicación que no siempre es necesaria y muchas veces los papás dicen tiene fiebre hay que darle antibióticos. Y el uso indiscriminado de los antibióticos no es la recomendación mucho menos en estos cuadros que son virales el antibiótico no tiene lugar en estas enfermedades salvo que surja alguna complicación. Entonces si el niño tiene fiebre persistente se queja de dolor de oídos o empieza con algún cuadro de agitación de dificultad respiratoria de difonía más marcada entonces ante estas situaciones puede requerir el uso de alguna medicación complementaria. ¿El profesional médico que recibe a un niño con estos síntomas siempre deberá realizarle análisis? No, a ver, en su gran mayoría como dije estos cuadros son virales autolimitados de sintomatología que sí pueden preocupar a los papás porque pueden hacer fiebre elevada pero la única indicación que tiene la fiebre en estos casos es bajarla con un antitérmico y solo en algunas condiciones puntuales como un hombre agitación, dificultad respiratoria que digamos haya sospecha de alguna complicación del proceso viral entonces en esa situación puede requerir algún examen complementario. Una herramienta en la prevención de enfermedades fundamental para toda comunidad es la vacunación. ¿Usted cree que estaríamos flojitos de papeles en cuanto a la vacunación y por eso este brote de influenza A? A ver, la vacunación antigripal tiene indicación muy puntual está incluida dentro del esquema de vacunación menores de dos años es obligatorio que la tengan los mayores de 60 también el personal de salud y el de educación también porque estamos expuestos a esta situación y después hay una población muy específica que es aquella que es portadora de alguna patología crónica donde la complicación de una gripe puede ser puede llevar a la descompensación del cuadro de base un cardiópata por ejemplo un asmático donde el riesgo de una gripe puede llevar a un cuadro que requiere internación o alguna complicación mayor entonces en esta población está indicada sí o sí ahora el resto de la población no tiene contraindicación para colocarla y también tenemos que saber que lo que vacunamos con vacuna antigripal solo protege contra la gripe A influenza A los refríos las laringitis los cuadros respiratorios rinovirus que hoy está en pico estamos empezando a ver además un importante caso un importante aumento de número de casos de influenza lo que no estamos viendo precisamente y haciendo referencia a los datos emanados por su institución estaría afectando una franja etaria entre los 5 y los 14 años esa es la población que más está sufriendo los cuadros que tienen mayor sintomatología ¿sí? y en ellos a ver lo que vemos es decaimiento dolores musculares fiebre persistente un deterioro del estado general acompañado de rinitis de tos de molestias en garganta y obviamente aquellos que tengan alguna predisposición por los antecedentes la posibilidad de que tengan una descompensación respiratoria hemos escuchado mucho en los últimos días hablar de bronquiolitis bueno la bronquiolitis es un cuadro respiratorio de vías aéreas respiratorias bajas pequeñas y que se da en menores de 2 años y el agente causal que mayor incidencia tiene es el virus incite al respiratorio en estos últimos tiempos no tenemos registros de vacuna de virus incite al respiratorio y las bronquiolitis pueden estar asociadas como complicación de la gripe como complicación del metaneumovirus o de perdón el rinovirus que es el que está prevaleciendo en este momento a partir de este año tenemos que tener presente que las embarazadas han empezado a utilizar la vacuna contra el virus incite al respiratorio que no estaría incidiendo en este momento porque a ver convengamos que la vacuna es para proteger al recién nacido en los primeros meses de vida y la incidencia de vacunas el inicio de la vacunación ha empezado en el mes de febrero marzo así que la población vacunada no es tanta y la protegida serían los nacidos en esta época recién no estamos viendo lo mismo está disponible esa vacunación para las embarazadas para las embarazadas está a disposición de ellas y se las coloca bien la de la gripe también debería colocársela la de la gripe está disponible menores de dos años como dije es obligatoria tienen que tenerla y el resto de la población que tiene patología de base también es obligatoria y después a través de su cobertura social pueden acceder cualquiera bien no tiene contraindicación la vacuna de la gripe a ver las empresas la colocan para ayudar a disminuir el ausentismo laboral por lo tanto si uno tiene la posibilidad de vacunarse no está mal colocársela bien ¿cuál es el síntoma doctor que sí nos debe preocupar cuando estamos ante esta la fiebre persistente como dije esto puede ser un factor que indique que haya alguna complicación la dificultad respiratoria el deterioro del estado general progresivo todas estas cositas tienen que llevar a la consulta con el médico bien nosotros hacemos consultorio virtual y tenemos gente que nos escribe de varios lugares nos vamos a ir con el doctor si él me lo permite a San Antonio de los Cobres vamos acá hay un paciente señor director y se consulta para el doctor mi bebé de un mes y medio un mes y medio está tosiendo y estornuda ¿qué puede tomar para no llevarla al hospital? a ver tomar sin valorar un bebé de un mes y medio no podemos indicárselo lo que podemos recomendarle es limpiar vías aéreas facilitar la respiración por vía nasal controlarle la temperatura y ante el menor indicio de fiebre a esta edad es muy importante que haga una consulta con un profesional porque un bebé de un mes y medio es una población especial a la que uno tiene que tener cuidados puntuales para evitar que no surja alguna complicación claro yo me imagino que la mamá imagínese en San Antonio de los Cobres con la bebé tan pero tan pequeñita decir bueno voy a ir al hospital y por ahí se pesca otra cosa pero a ver si el bebé a esta edad un bebé con una obstrucción nasal puede tener complicaciones inclusive para alimentarse entonces esto es importante tener en cuenta y ya que estamos hablando de alimentarse recordar que la lactancia materna fortalece anticuerpos a través de la leche materna y eso ayuda sobre todo a estos bebés más chiquititos a protegerlos y en general la alimentación para los niños la alimentación tiene que ser una alimentación normal ayudándoles a consumir líquidos en forma adecuada para que estas secreciones sean más fluidas y mejor manejadas por el niño bien casualmente yo le quería preguntar alguna receta porque por ahí hablan mucho de recetas caseras que tengan que ver como alivianar síntomas nosotros tratamos no recomendar nunca nada casero pero vio que las abuelas antes y si le haces un baño de calor y si le haces algo de eucaliptus el eucaliptus no está recomendado todos los las estas cremas que tienen alcanforo mentol no están recomendadas porque pueden inclusive agravar síntomas en algunos que tengan una predisposición a hacer broncoespasmo y empeorarlo el vaporcito tiene la misma función de fluidificar las secreciones con la hidratación puede ayudar a suavizar un poco la tos si es que la tiene los antitusivos no están recomendados de receta libre hay que tener una evaluación y justificar si algún pacientito de una edad mayor que tenga mejor manejo de secreciones puede utilizarlo en los lactantitos en los menores no recomendamos el uso de antitusivos o sea solo agua que esté bien hidratado vaporcito de agua bien hidratado el lactante que tome leche que tome pecho porque de esa manera recibe no solo alimento que lo ayuda a fortalecerse a mantenerse sino además que lo hidrata y le pasa a las defensas desde la mamá acá hay una consulta que seguramente usted nos va a ayudar a despejar esta duda dice soy de familia asmática siempre nos resfriamos mal y pregunta ¿por qué suspendieron las gamas globulinas? la gama globulina tiene indicación puntual no está indicada en esta patología ¿sí? como indiqué los cuadros respiratorios que estamos cursando son procesos virales estos son transmisión de persona a persona hay que tomar las otras precauciones para evitar resfriarse si el núcleo familiar está enfermo evitar el contacto estrecho va a ayudar a que de esta manera podamos protegerlo mejor y no resolvemos el cuadro respiratorio aplicándole una gama globulina bien tengo un mensaje que me parece interesante aquí entre todos los que están entrando dice esta mañana llevé al pediatra a mi nena de dos años y cuatro meses me diagnosticaron faringitis aguda me dio el nombre el antibiótico que el doctor le dio y a las 11.30 le di dice el antibiótico pero no logro que le baje la fiebre 11.30 son 15.30 ahora se siente más tomada la garganta dice que le duele el cuerpo y en este mensaje lo que yo quiero graficar es la desesperación de la mamá que ve que las horas no pasan y no mejora ahora el antibiótico no baja la fiebre el antibiótico cuando está indicado controla un proceso infeccioso y además necesita un tiempo de acción para que haga efecto y produzca este control del proceso infeccioso los cuadros de faringitis en su mayoría que estamos viendo en este momento están asociados a estos procesos virales garganta roja coloradita genera asperezas y el curso de la fiebre es lo inicial en estos procesos y que puede llevar hasta 48 72 horas para que esta fiebre se corte pero también esto es muy variado hay chicos que están refriados literal chorrean moco y no tienen fiebre y el proceso es viral es del mismo origen y por ahí el inoculo no ha sido tanto o el proceso del paciente la desesperación de que no baje la fiebre que hacemos acá dice que le indicaron dipirona me imagino eso es para la fiebre es un antitérmico probablemente le hayan inyectado dipirona lo recomendado hoy es paracetamol ibuprofeno o dipirona esto un poco está en el uso del pediatra y en el efecto que causa en el niño pero que no es indiscriminado tampoco es controlado no, tiene que utilizarse uno de estos antitérmicos como método de control con una dosis adecuada que los pediatras la utilizamos según el quilaje de peso del paciente y con intervalos de regularidad no menor a 6 horas en función de que controle o no controle la fiebre ahora hay otros métodos como los que llamamos medios físicos que es pañitos recurrir a un baño de inerción con un agua tibia esperando que el agua se vaya enfriando y de esa manera el niño se va a ir enfriando junto con el agua y va a poder permitir el control de la temperatura y si sobre todo ha utilizado algún antitérmico previamente le va a ayudar a que este control sea un poquitito más rápido bien acá alguien desde Atocha Flor nos dice mi nena de 3 años está con mucha tos agitada está como resfriada la estaba nebulizando dice ¿no? la nebulización y el vapor es lo mismo pero no se le pasa dice no se va a pasar inmediatamente estos cuadros tienen un periodo de evolución son cuadros que duran alrededor de una semana en su evolución natural y obviamente en las primeras 72 horas es donde la sintomatología es más florida y es cuando más se preocupan los papás y cuando el paciente sufre de asma porque me dice que el año pasado estuvo con un cuadro importante la señora hizo una mención a que está agitada el hecho de que esté agitada puede estando con fiebre ser un síntoma que aumente un poquitito más la condición del paciente de agitación pero estando afebril y con una agitación y sobre todo si tiene antecedentes de episodios o bronquiales obstructivos es conveniente que sea evaluada por su médico para ver si allí necesita alguna medicación adicional acá una mamá dice que tiene un bebé de tres meses que toma leche de fórmula que le vomitó la leche pero no tiene fiebre dice solo la nariz un poco tapada con un poco de tos ¿puedo volver a darle la leche? a ver en estos casos primero es conveniente que el bebé antes de alimentarse tenga sus vías aéreas libres si la naricita está obstruida llena de secreciones el bebé va a tener que elegir en su coordinación entre tragar y respirar y por ahí el ahogo o un moquito que degluta justo en el momento de la alimentación puede favorecer que haga algún accesito de tos o alguna arcada y favorezca el vómito en estos casos lo que recomendamos es una alimentación fraccionada por ahí que consuma volúmenes menores con intervalos un poquito más acortados de esa manera lo ayudamos a alimentarse bien y evitamos la sobrecarga gástrica para evitar el vómito están preguntando también si la mamá está con dolor de garganta o le pica la garganta se puede estar con el bebé chiquito el barbijo en ese caso el barbijo es lo adecuado pero no hay que olvidarse también del lavado de manos y de que las secreciones que uno elimina a través de los estornudos de la tos también se pegan en la ropa y es otro modo de que el niño o el bebé puedan adquirir la enfermedad la vacuna acá hay alguien que dice que le puso la vacuna a los cuatro meses y que el bebé ahora tiene fiebre y tos puede tener relación o no debe ser el esquema de vacunación obligatorio de los cuatro meses la vacuna antigripal se comienza a aplicar a partir de los seis meses y a ver pueden coexistir las dos cosas puede que le haya colocado la vacuna y esta reacción de la vacuna le dé algunas líneas de temperatura o malestar por el dolor de la vacunación y que haya coincidido con un proceso viral doctor podríamos estar con esta cantidad de mensajes que estamos recibiendo podríamos estar todo el día todo el día y sabemos que bueno este el tiempo ya se nos acabó el mensaje para aquellas mamás y papás que de pronto están angustiados ante el cuadro que sufre el chico dijimos tratemos de no saturar el hospital materno infantil que si vienes de referencia por estas horas tiene bastantes horas para que nos atiendan yo quiero hacer un comentario con respecto a esto que me estás diciendo en estos últimos días tenemos un promedio de consultas de 350 por día 350 ¿con cuántos médicos? hay horarios picos donde tenemos 11 consultorios funcionando y en esos horarios picos es donde por ejemplo ayer a las 20 teníamos 50 pacientes en espera el 60% de las patologías que estamos viendo son respiratorias son virales de este orden algunas un poco más o menos graves pero el 60% es respiratoria de esas el 90% son lo que nosotros categorizamos como verdes son pacientes con enfermedades leves diferibles en su atención o que pueden tener una consulta con su médico de cabecera o en un centro de salud entonces usted tiene que pensar que la sala de espera del hospital de niños tiene una capacidad reducida y con 3 grados de temperatura la gente no espera afuera entonces es lo que decíamos capaz que se pescó el virus que estaba dando vuelta en la sala de espera cuando podría haberse evitado vamos al centro de salud entonces si podemos consultar en el centro de salud resolver la demanda espontánea estar atentos a las indicaciones que se le dan en todas las oportunidades y cumplirlas tener disponibles antitérmicos y utilizarlos oportunamente a las dosis indicadas por el pediatra tomar todas estas medidas de precaución el vaporcito la nebulización mucha agua muchos mimos que no están de más y cuidarse y la verdad que también lo que estamos viendo en los más grandes es que el deterioro que está produciendo el virus de la influenza es marcado y por ahí los papás se preocupan porque bueno un chico de 7 8 años que anda corriendo y de pronto está no se quiere levantar de la cama y se preocupa bueno tenemos que cerrar pero tengo una pregunta muy recurrente y dice si se puede administrar jarabe para la tos lo nombré hace un ratito y la verdad que el jarabe para la tos no está indicado en menores de 2 años los chicos no manejan bien la tos a esa edad y si generan secreciones no la pueden manejar y la otra necesita una evaluación puntual por el pediatra si es una tos irritativa un chico grande se puede utilizar un tratamiento sintomático pero necesita la evaluación del pediatra bien quiero agradecerle doctor su visita por supuesto a medical television las puertas están abiertas para usted y para todo el equipo de comunicación del área operativa norte que nos mantiene informados que nos ayudan a comunicarle a la población cuando somos como el nexo entre la comunidad y la institución es muy importante esto de que estemos comunicados y que la gente sepa cómo actuar ante algunas situaciones porque de esta manera llega oportunamente y nos permite darle prioridad al que tiene urgencia llegamos al final de este programa estamos en la pantalla los martes a las 14.30 repetimos los jueves a las 23 por la pantalla de multivisión en duplex por la 91.9 y en todas las redes sociales en las plataformas a modo de colección arroba medical tv salta gracias a todos y cada una gracias a todos gracias a todos